Idea. Solo podemos hacer lo humanamente posible y solo podemos describir lo lingüísticamente posible. La primera parte de la idea breve está clara, pero hay un detalle que a veces no se observa. Nosotros tenemos una fantasía y también tenemos una realidad, obviamente, ¿verdad? Muchas veces nosotros creemos que es posible hacer lo que la fantasía nos dice, pero eso no es lo humanamente posible. Excede lo humanamente posible. Hay cosas que son propias de un ser vivo, o más particularmente de un ser vivo perteneciente a la categoría humano, que es como si fuera una cápsula, un envase que dice humano, bueno, de ahí adentro no nos podemos salir. Hay ciertas cosas que nosotros creemos que están dentro de la fantasía, póngale volar, por ejemplo, no hay un disparate, ¿no? El hecho de decir querer es poder es un poco decir, no, no, mirá, no, querer no es poder. No, lo humanamente posible, es insuperable, lo humanamente posible. Pero no es humano una fantasía. Una fantasía es otra cosa, es una creación artística. Entonces no podemos hacer lo que nosotros imaginamos. Solamente estamos obligados o limitados a la humanidad y nada más. Y lo mismo ocurre con lo lingüístico. ¿Uno cree que uno puede expresar cualquier sentimiento? No, no puede. El idioma no lo va a dejar. Hay palabras que no existen, sintaxis sin construir, que no se pueden construir. Es lo que se llama inefable, lo que no se puede contar. Inefable.